Hola, hola amigos. No podía irme de Estados Unidos sin mostrarles este increíble lugar que puedo llamar como el paraíso de las herramientas. Es un fleets market o mercado de las pulgas o también tianguis se le podría conocer en México. Vean la cantidad brutal de herramientas que encontramos en este lugar. No solo herramientas usadas, sino que también herramientas nuevas. Literalmente cerros de herramientas. Yo creo que hay miles de herramientas aquí. Encontramos mucha herramienta DeWall, también Milwaukee. Se puede ver allá atrás herramientas Makita y también marcas que se venden en Estados Unidos como Rayobi, que es esa marca verde claro. También algunos productos de Bosch, pero en general de todo tipo de herramientas que se pueden encontrar en el retail en Estados Unidos. Este increíble lugar lo conocí gracias a mi amigo David, y conocido en Instagram y en las redes sociales como The Mexican Carpenter. Y me trajo este lugar.